A mi derecha del todo, que va a ser la primera persona a intervenir, un buen profesional y estupendo amigo, Jaisiel Madrid. Es fundador y director de Cloud Funding. Es el creador del producto de apoyo al emprendimiento Business for All, que presenta en la sesión de hoy, que creo que os va a encantar. También es asesor y consultor en diversos proyectos de I++I, internacionales y nacionales, sobre inclusión digital y ha trabajado en distintas entidades como Fundación 11, TecnoSite, actualmente Illunion y en el Business School. Jaisiel nos va a exponer el Business for All. Creo que es un producto, un servicio totalmente novedoso. Creo que eso lo pensó él y trabaja en él. Y creo que de ahí lo tremendamente novedoso. Y la comunicación aumentativa del negocio. Es decir, nos va a enseñar cómo generar negocio pensando en el ámbito social. Adelante, Jaisiel. Hola. Muchas gracias, Juan Carlos. Bienvenidos a todos en estas horas un poco durillas, después de comer. Sobre todo agradecer a Funteso, a Enrique, que también tenemos que felicitarte, Enrique, por tu cumpleaños hoy. Felicidades nuevamente. Y a todos también los que nos están viendo por el streaming, que son muchos, que lo sé. Y bueno, agradecer, saludar a mis compañeros de mesa y también a todos los técnicos que estéis ahí. Y que siempre, bueno, no os lo agradecemos suficientemente, pero siempre estéis ahí listos para que todo esto funcione. Como dice Juan Carlos, voy a hablar de un producto de apoyo, que creo que vosotros sabéis lo que es un producto de apoyo, pero vamos a hablar de Business for Work, que es un producto de apoyo al emprendimiento. Porque hablamos mucho de productos y servicios, pero si queremos que esos productos y servicios desde el principio tengan en cuenta a las personas, a los aspectos humanos inclusivos, no deberíamos hacerlo desde las primeras etapas de los proyectos. No después, no cuando ya tenemos la tecnología hecha, sino al principio. Y eso es en el emprendimiento, o cuando a una persona se le ocurre una idea, observa una necesidad y decide plantear un nuevo proyecto, una nueva actividad. Por eso yo vi la necesidad de crear este nuevo producto de apoyo, que es Business for Work. Y que de alguna manera nos va a permitir canalizar el potencial que hay en todas las personas para conseguir un emprendimiento que sea más inclusivo, pero también más progresivo. Creo que estamos siendo afectados por la fiebre del Silicon Valley y la realidad es que las personas que están empezando a emprender necesitan herramientas más prácticas, más asequibles, más económicas y sobre todo maneras de hacer las cosas más a fuego lento y progresivas. Bueno, pues este es el producto de apoyo Business for Work, que también le llamamos la comunicación aumentativa del negocio. Y que, como ha dicho Juan Carlos, un poco es parte de esta situación que tenemos hoy en día, este contexto actual, donde cuando hablamos de tecnología social, tecnología central de las personas, tenemos que ser capaces de combinar el impacto social con el retorno económico. De alguna manera, muchas veces pensamos en la óptica de la empresa tradicional, solo en el retorno económico. Las organizaciones sociales están muy orientadas al impacto social, pero tenemos que conseguir un equilibrio. Un equilibrio, como decía Juan Carlos, que nos permita generar un impacto social, pero al mismo tiempo un retorno económico que haga que nuestras actividades sean más sostenibles. Ese punto se puede definir por un nuevo contexto, un nuevo contexto que sobre todo en los últimos años está aconteciendo y del que hemos hablado aquí, sobre todo en las sesiones de esta mañana. Y que si tuviera que definir en 10 puntos lo haría de la manera que vemos en la slide. En primer lugar, yo creo que estamos en un punto en el cual los conceptos se nos confunden, cuando hablamos de emprendimiento social, cuando hablamos de desarrollo de negocio, cuando hablamos de referencias teóricas y prácticas, cuando hablamos de entornos de aprendizaje. Cada vez tenemos más conceptos que se nos nublan o se entremezclan en nuestra cabeza. Hay un punto en el que ya nos confundimos, no sabemos por dónde tenemos que empezar. Esto es una situación generalizada que cualquier persona que empiece un proyecto siente, siente esta sensación de saturación de información. Además está produciendo una apertura social de los proyectos más grande que nunca al estar conectados, sobre todo a través de redes sociales. Estamos realmente hiperconectados y cada vez son más colectivos los que se están viendo en la necesidad de emprender. Tanto colectivos que ven una oportunidad en el emprendimiento, pero hay que recordar que el 90% de los emprendedores son personas que se ven de alguna manera con la necesidad de emprender, de emprender una nueva actividad para conseguir un sustento en su vida. Eso es lo que yo llamo el everyday entrepreneurship, es decir, es un emprendimiento en el día a día. Además, en el nuevo contexto es un contexto en el que la complejidad va en aumento. Todo va muy rápido, todo es volátil. La pregunta que siempre nos hacemos es ¿y ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? De una manera constante y cada vez más rápida. Sobre todo, hay proyectos que cada vez están utilizando aproximaciones más participativas. Nos hemos dado cuenta que si colaboramos somos capaces de abordar problemas complejos, problemas que hace poco eran inabordables. Me refiero tanto a problemas globales, medioambiente, etcétera, pero también proyectos concretos que se han dado cuenta que si somos capaces de participar, de colaborar, podemos llegar a solucionar muchos problemas. Pero además, los consumidores quieren modelos, quieren productos más responsables. Quieren, sobre todo, compartir nuestro propósito, compartir incluso nuestra pasión. Quieren formar parte de nuestros puestos de servicio. Es decir, hay una parte humana, una componente humana que se está desarrollando y que, tanto si hablamos de tecnología social como si no hablamos de tecnología social, está ahí y tenemos en ese sentido que ponernos las pilas. Todo esto lo que hace es que cada vez los modelos que hay detrás de los proyectos sean al mismo tiempo más complicados. No estamos hablando de proyectos de la economía industrial, que eran modelos todos más lineales, entre comillas, más intuitivos. Ahora tenemos que ser capaces de hacer segundas, terceras derivadas en nuestra cabeza para realmente ser sostenibles. Que al final se trata de eso. Hemos entrado, por tanto, en una fase de modelos, en una época de los modelos de negocio que yo llamo centrados en la diversidad. Porque tenemos que ser capaces de personalizar, de individualizar, de ser flexibles, sobre todo de crear experiencias en torno a nuestros productos. Y esto es algo que afecta a todos los emprendedores. Esto es muy importante. No solo a emprendedores sociales o del ámbito social, a todo el mundo. Por tanto, como conclusión en este contexto, no nos queda otra que desarrollar un conjunto nuevo de habilidades y de ponerlas en práctica en nuestro emprendimiento. Este nuevo contexto podemos decir que es un nuevo emprendimiento dirigido por el propósito, más centrado en las personas, más consciente de lo que tenemos cerca de nosotros. Y también más consciente de la diversidad de las personas que hacen el emprendimiento y de nuestras comunidades. Sobre todo un emprendimiento dirigido por nuestras comunidades. En este sentido, necesitamos más que nunca entornos y proyectos que estén en sintonía con nuestra humanidad y que reconozcan la diversidad como una oportunidad para el emprendedor y sus comunidades para construir nuevos proyectos y servicios. Pero sobre todo, y aquí me voy a ir a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en los artículos 4 y 9, que hace hincapié en que para hacer productos y servicios que tengan un impacto, debemos introducir criterios de accesibilidad o de diseño universal desde las etapas más tempranas de los productos y servicios, para que esos productos lleguen a un mayor público, pero además para hacerlo a un menor coste. Esto no dice las Naciones Unidas. Por tanto, si estamos diciendo que el emprendimiento es el punto inicial de los proyectos, necesitamos herramientas que incluyan de serie estos parámetros humanos e inclusivos, para que cuando hagamos cualquier diseño de proyecto, todo esto lo tengamos en cuenta. Interesante, ¿verdad? Yo creo que todos aquí compartimos esta visión. Por tanto, necesitamos conocer los fundamentos que nos permiten humanizar esas interacciones dentro de nuestros proyectos. Y es que cada vez más son los emprendedores que nos están demostrando que para conseguir un impacto necesitamos un balance entre el propósito y los beneficios. Ser capaces de crear un valor compartido. Están redefiniendo de alguna manera el éxito personal y también el éxito empresarial. Aquí he puesto un par de ejemplos. El caso de Be My Eyes, que es un proyecto de tecnología social de Dinamarca, que ha creado una plataforma basada en tecnología libre para dar servicio a personas con discapacidad visual a través de un videochat, para que puedan resolver tareas cotidianas, ¿vale? A través, como digo, de un videochat. También quiero mencionar el proyecto aquí en Madrid de la Huerta de Monte Carmelo, que es un proyecto que nos da la oportunidad de tener nuestro propio huerto en Madrid, en las afueras de Madrid, donde además la gente que trabaja en nuestro huerto es gente que pertenece a la Fundación Pardo Balcarce, que son sobre todo personas con discapacidad intelectual. Es decir, es realmente un servicio muy interesante. Personaliza nuestra experiencia en torno a poder cultivar incluso dentro de Madrid. Y además la gente que nos da esos productos de nuestra cosecha es personas con discapacidad. Con lo cual estamos creando un proyecto muy sostenible, realmente un círculo sostenible de proyecto. Al final estos proyectos han sido capaces de conocer el propósito, la misión que les mueve, conocer bien las necesidades de su comunidad y ponerlo en el centro de su proyecto. Al final han sido capaces de diferenciarse y sobre todo combinar. Combinar una serie de estrategias, una serie de estrategias que ahora mismo nos parecen abstractas en nuestro cabeza. Y sobre todo que nos hacen plantearnos esta pregunta, ¿y esto cómo lo conseguimos? Muy bonito este proyecto, muy bonita esta tecnología social, muy bien esta necesidad que somos capaces de resolver, pero ¿y esto cómo lo conseguimos? ¿Qué herramientas tenemos para diseñar estos proyectos? Porque la realidad, sobre todo, la pregunta que nos hacemos es cómo podemos transmitir las experiencias de estos proyectos de tecnología social, cómo podemos entenderlos y apropiarnos de ellos, cómo podemos contarlos. Que de hecho, hoy Constantino Mediavilla, de Grupo Madrid Diario, nos hablaba precisamente de que era necesario TIC para trabajar y sobre todo contarlo. Era necesario contar estas experiencias. Bueno, pues no sabemos cómo podemos contar estas experiencias de una manera usable. Por tanto, necesitamos nuevas herramientas. No hay ninguna duda, porque necesitamos una capacidad de diseñar proyectos superior en este contexto, que es un contexto especialmente capacitante para el emprendedor. Por tanto, no nos queda otra que hablar de modelos de negocio, que es un concepto seguramente abstracto para muchos de nosotros, pero que es fundamental si nos queremos poner en marcha en cualquier proyecto. Porque es, de alguna manera, aquello que nos permite representar cómo son tus servicios, qué valor estás entregando a tus clientes y cómo puedes hacer tu proyecto viable. Pero, sobre todo, es también una manera de saber, de recibir ayuda. Porque si no tenemos una idea clara de nuestro proyecto, pues difícilmente vamos a poder recibir una ayuda personalizada o una ayuda indicada. Y esto, obviamente, para colectivos desfavorecidos sí cabe más importante. Pero la situación es que dos de cada tres emprendedores no tienen ni idea de cuál es su modelo de negocio. Y lo mismo ocurre en las organizaciones sociales, que no tienen ni idea de cuál es su modelo de negocio o su modelo de sostenibilidad. Y aunque no seamos conscientes de ello, todo el mundo tiene un modelo de negocio detrás de sus proyectos. Sobre todo porque no existen las herramientas adecuadas, porque no sabemos utilizar las que existen también. Y lo peor, como digo, es que si no hemos articulado nuestro modelo de negocio, o no somos conscientes de él, nunca vamos a ser capaces de innovar, nunca vamos a ser capaces de mejorar. Esto es fundamental. Aquí voy a poner una cita que no voy a revelar todavía la autoría, ¿no? Y que también se relaciona con lo que estoy diciendo, ¿no? Si no somos capaces de contar nuestro proyecto, si una persona no puede comunicar, no podrá tomar decisiones que afecten a su vida, lo que originará dependencia y aislamiento. Y no voy a revelar todavía el autor de esta cita. Bueno, sobre todo, estamos viendo que los modelos de negocio son un concepto muy poco accesible, podríamos decir. Sobre todo, nos podemos imaginar que si el autoempleo es difícil para cualquiera de nosotros, y yo aquí hablo con conocimiento de causa, nos podemos imaginar lo difícil que es para colectivos desfavorecidos o colectivos infrarrepresentados. Es realmente complicado. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, lo que se está creando son las brechas de emprendimiento. Es decir, no solo tenemos que tener en cuenta quién tiene acceso al emprendimiento, sino qué tipo de acceso tenemos. ¿Vale? Porque realmente el entorno del emprendedor está muy poco preparado, como digo, para este entorno participativo. Y se está dando la paradoja de que tenemos más información que nunca, pero menos capacidad de canalizar esa información hacia nuestro proyecto. Las herramientas actuales, no voy a, obviamente, aquí a entrar en detalle en qué herramientas existen actualmente, pero son claramente insuficientes e inaccesibles. ¿Vale? Porque, sobre todo, son herramientas que no son capaces de reconocer la diversidad de nuestras comunidades. No son bidireccionales. No son accesibles. Y lo que se está creando es, de nuevo, una nueva brecha, una nueva fuente de exclusión social. Igual que nos ocurre con la tecnología, que si no es accesible, puede crear más brecha todavía. Pues igual ocurre con el emprendimiento, que si no es accesible, está creando nuevas puestas de exclusión social. Por tanto, sin duda, necesitamos nuevas herramientas. He utilizado esta primera parte de la presentación para, de alguna manera, concienciar de este problema, que es muy evidente. Y ahí es donde nosotros empezamos a hablar de la usabilidad del emprendimiento, de la accesibilidad del emprendimiento. ¿Cómo crear nuevas herramientas inclusivas, más prácticas, accesibles, y que al mismo tiempo nos permitan incorporar la diversidad en el día a día de nuestro emprendimiento? Porque si somos capaces de hacer mejores herramientas, vamos a conseguir un mejor razonamiento que nos va a dar lugar a un mejor proyecto, a mejores proyectos. Sobre todo proyectos centrados en las personas. Por tanto, sobre todo, tenemos que evitar, a mí me gusta este símil, la alienación respecto a la alineación. Evitar la alienación del emprendedor, su aislamiento, y fomentar su alineación con su comunidad, con las personas. Porque las verdaderas expertas son las personas. Aquí lo hemos dicho antes. A la gente no le interesa tu solución. A la gente le interesan sus problemas. Por tanto, o somos capaces de escuchar más a nuestras comunidades y dedicar más tiempo a escuchar, y luego canalizarlo a nuestro proyecto, o tu tiempo y tus recursos no los vas a optimizar en tu proyecto. Por tanto, no sirven para casi nada. Sobre todo un emprendimiento que funcione para todos, que reconozca la diversidad, sobre todo como una manera de gestionar la complejidad. Esto es muy importante. La diversidad es la que nos permite gestionar la complejidad que hay en este contexto que he mencionado. Y es una habilidad que necesita controlar cualquier emprendedor. Reconocer la diversidad de su comunidad. Por tanto, yo creo que está más que justificado el uso de la accesibilidad universal, de las tecnologías inclusivas, en este contexto, porque estamos hablando todo el rato de que necesitamos gestionar la diversidad. Y eso es lo que precisamente nos permite la inclusión, lo que nos permite las tecnologías accesibles. Por tanto, en este contexto, nosotros hemos diseñado un nuevo lenguaje de comunicación para que los emprendedores puedan diseñar sus proyectos. Que es lo que hemos hecho con Business for All, que es la primera herramienta de apoyo al emprendimiento que va a servir para acelerar la comprensión y adopción de conocimientos sobre modelos de negocio para una base más amplia de personas y situaciones. Sobre todo, es una herramienta de diseño y comunicación y soporte colaborativos que está construida bajo principios de diseño universal. Sobre todo, lo que queremos es extender las estrategias inclusivas, popularizar y hacer, de alguna manera, hacer más visibles las estrategias inclusivas dentro de cualquier proyecto. No voy a entrar en detalle, obviamente, en todos los aspectos básicos de Business for All, pero decir que hemos aplicado principios de accesibilidad cognitiva. Sobre todo, nos hemos inspirado en los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Que, como muchos de vosotros sabréis, son sistemas basados en elementos iconográficos que permiten desarrollar de manera progresiva niveles cada vez más complejos de comunicación. Sobre todo, personas que tienen dificultades para hablar o que tienen problemas de lectocomprensión o los órganos del habla afectados utilizan estos sistemas. Y aquí es donde voy a volver de nuevo a la cita anterior, que precisamente era del CEAPAT. Hablando de los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Yo lo he utilizado para hablar de modelos de negocio, pero es que es lo mismo. O sea, cuando empezamos a emprender, tenemos problemas de comunicación. Y esto es lo que decía CEAPAT, ¿no? Si una persona no puede comunicar, no puede tomar decisiones que afecten a su vida, lo que originará dependencia y aislamiento. Es lo mismo que ocurre en el emprendimiento. Por eso hemos creado un vocabulario de comunicación aumentativa del negocio. Que es un vocabulario común para representar proyectos que tienen impacto social y también económico. Sobre todo, que dan un rol mucho más activo al emprendedor en su tarea de identificar los actores que son importantes en su proyecto. Y sobre todo, hacer visible el capital social, las personas, los recursos que tiene a su alrededor y que puede utilizar para conseguir sostenibilidad. De una manera específica, obviamente no voy a entrar en detalle en esta exposición porque ya sería objeto de un taller. Estaría encantado, pero ya sería en otro contexto. Sobre todo, pues, lo que... Este vocabulario se divide en dos tipos de elementos. Por un lado, elementos que representan a los actores, personas, roles dentro de nuestra comunidad, de nuestro proyecto. Y por otro lado, intercambios de valor o relaciones que se producen entre estas personas. Y estas relaciones pueden ser muy diversas. Tanto relaciones monetarias como relaciones de otro tipo. De hecho, tenemos seis tipos de relaciones diferentes. De las cuales las monetarias son solo un tipo, una categoría. Pero sobre todo, nos va a permitir definir nuestro proyecto en una dimensión que va mucho más allá de la social o de la económica, sino como un conglomerado sobre todo de relaciones o de intercambios. Esto lo que nos va a permitir a los dependientes es que sus relaciones, las que hay dentro de su proyecto, sean cada vez más fuertes y detrás de ellas haya codificado los aspectos humanos e inclusivos de nuestro proyecto. Sobre todo, detrás de cada elemento, tenemos un conocimiento, detrás de cada concepto de negocio, sobre todo, un conocimiento que nos activa nuestras neuronas y que, de alguna manera, los emprendedores utilizan como ladrillos básicos para construir cualquier proyecto. Sobre todo, ante esta situación que decía antes de que hay tanto por leer o por saber que no llegamos, la sensación de no llegar. De alguna manera, lo que hacemos con Binesforo es representar, como estamos viendo, y como decía, actores e intercambios de valor entre estos actores o personas dentro de nuestro proyecto y, al final, tenemos una representación mucho más usable y accesible para diseñar nuestro proyecto. Bueno, aquí, una slide que aparece un mensaje donde leemos, mi modelo de negocio tiene un implante coclear. ¿Y esto qué significa? Pues que los modelos de negocio con Binesforo tienen implantes cocleares y, además, tenemos un montón de características relacionadas con la accesibilidad, con la discapacidad, porque también lo que queremos es, a través del simbolismo gráfico, utilizar las herramientas de negocio para concienciar a los emprendedores de que nuestra comunidad es diversa, de que hay gente con discapacidad, de que hay gente, obviamente, diversa en nuestra comunidad. Y, sobre todo, porque queremos que colectivos desfavorecidos o colectivos a los que queremos poner foco, especial foco, se conviertan no solo en los objetos de desarrollo de nuestro proyecto, sino en los principales participantes del proyecto. Esto es muy importante. No podemos pretender que, por ejemplo, gente con discapacidad esté siempre como objeto de desarrollo de nuestro proyecto. No, tienen que ser ellos también los que estén dentro, obviamente, de los proyectos de emprendimiento. Y, además, damos la posibilidad de personalizar la iconografía de Binesforo, teniendo en cuenta aspectos incluso culturales. Porque no es lo mismo una comunidad de emprendimiento local en Latinoamérica que en Catar, que en España. Por tanto, trabajamos con organizaciones de apoyo al emprendimiento para customizar, para personalizar la iconografía que está detrás de este vocabulario aumentativo del negocio. Y que, por supuesto, va a permitir que el emprendedor entienda de una manera mucho más sencilla estos conceptos de negocio. Que hay que recordar que cuando empiezan no tiene ni remota idea de estos conceptos de negocio. Tenemos una versión online. Podemos utilizar Business for All a través de la nube, o sea, en Internet. Pero, además, también en mayo vamos a tener ya disponible una versión física. Que es como un juego de mesa donde vamos a poder co-diseñar, co-crear con nuestros compañeros, con nuestros colaboradores, etc. Muy importante resaltar que las herramientas virtuales no pueden ser el único soporte que utilicemos. Nos olvidamos de esto. Necesitamos multicanalidad. Necesitamos complementar la tecnología con procesos presenciales. Que, además, esto es especialmente importante cuando hablamos del emprendimiento. Es bueno fomentar los contactos más presenciales y a partir de ahí podemos empezar a utilizar la tecnología. Además, hay muchos colectivos que no tienen alfabetización digital. Por tanto, no tenemos que perder esto de vista. Tenemos que crear alternativas a la tecnología, sí. al acceso virtual. Decir también que, como otras grandes novedades de esta herramienta, es la primera herramienta de negocio que es accesible para personas con discapacidad visual. Porque esta versión física que os he mencionado incorpora marcas Braille, según las guías de la Comisión Española Braille, códigos QR para poder acceder a la información de cada elemento. Y, además, incorporamos modalidades también para neutralizar problemas de accesibilidad relacionadas con el color. Y también tenemos diferentes versiones Braille para poder personalizar esta herramienta de negocio para cualquier persona que vaya a emprender. Aquí vemos una imagen de esto que os he dicho. Versiones alto contraste, versión Braille, versión con unas texturas que permiten también, sobre todo para personas que tienen daltonismo, poder utilizar las herramientas. Es decir, es un ejemplo de una herramienta utilizando diseño universal. ¿Vale? Entonces, cuando antes nos hacíamos la pregunta de cómo podemos conseguir llegar a esta sostenibilidad en estos proyectos como Vima Yais o la Huerta de Monte Carmelo, ¿cómo lo conseguimos? Con Business for All lo podemos hacer. Esto es un ejemplo de su modelo de negocio utilizando Business for All. También, de nuevo, en el caso de la Huerta de Monte Carmelo, tenemos su modelo de negocio representando, utilizando la comunicación aumentativa del negocio. Estamos utilizando un término que me gusta mucho repetir cuando hablo de Business for All, la simplejidad. Utilizar la simplicidad inherente al diseño inclusivo para ser capaz de gestionar la complejidad que hay detrás de los modelos de negocio. Y esto, bueno, ya para terminar, lo hacemos tanto individualmente como en grupo a través de diferentes talleres que hacemos en Business for All. Sobre todo talleres donde co-creamos, representamos y exploramos posibilidades en torno a proyectos. Y es curioso ver también, y es lo bueno, el diseño universal, cómo al final podemos utilizar la misma herramienta para diferentes tipos de personas y sobre todo para diferentes necesidades y objetivos. En este sentido, tenemos talleres para emprendedores que ya han utilizado la herramienta, tanto personas con discapacidad como personas sin discapacidad que están utilizando la herramienta para representar de manera diaria sus proyectos, pero también organizaciones sociales ya han utilizado Business for All. Y aquí, Funteso ha predicado con el ejemplo. De hecho, la presentación que ha hecho hoy Enrique, esta mañana, ha ido estructurando el modelo de las actividades de Funteso. En realidad, estaba, de alguna manera, siguiendo el trabajo que hemos hecho con Business for All de representación de sus actividades. De hecho, las estáis viendo en el mapa, obviamente, a vista de pájaro, pero esta sería toda la sesión que ha comentado Enrique, está ahí, utilizando la comunicación aumentativa del negocio. Después de dos sesiones, pues, muy productivas, la verdad, de dos horas cada sesión fuimos capaces, sobre todo Enrique, pues, tuvo una herramienta para ir expresando, comunicando de una manera más aumentativa el modelo de sostenibilidad que hay detrás de Funteso. Y, obviamente, esto te da una estructura y una claridad que es fundamental a la hora de contar y de acercar cualquier actividad. Además, la semana que viene ya vamos a empezar a dar talleres para managers, también consultores en empresas. De hecho, una empresa de Estados Unidos va a empezar a utilizar Business for All, ¿vale? Sobre todo para gestionar la cartera de servicios, sobre todo para gestionar los contactos, muchas veces, ¿no? Sobre todo los ejecutivos, managers, tenemos, estamos abrumados ante la cantidad de contactos que tenemos, la cantidad de oportunidades que hay, pero no sabemos cómo rápidamente podemos representar esta información de una manera lo más sencilla posible y, sobre todo, poder tenerla en un sitio donde me pueda meter cuando quiera y seguir por donde lo he dejado. Que no sea una servilleta, sino que tenga la posibilidad de acceder en todo momento, ¿no? Organizaciones de apoyo al emprendimiento, ahora también está muy de moda, ¿no? Un montón de cátedras, etcétera, fundaciones que están poniendo en marcha programas de apoyo al emprendimiento, no tienen herramientas inclusivas y no tienen, sobre todo, un sistema bidireccional que le dé realmente un apoyo personalizado al emprendedor, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, también tenemos una serie de talleres especialmente para ellas, ¿no? Para estos sistemas holísticos al final de emprendimiento que están poniendo en marcha. Y, por último, otro de los talleres en marcha que ya estamos llevando a cabo está dirigido a profesionales del marketing porque hoy en día la persona que se dedica al marketing no le queda otra que saber también de modelos de negocio. Se acabó lo de publicar y punto. Ahora mismo tenemos que crear campañas que realmente estén alineadas con el valor que tiene una empresa o que tiene nuestro proyecto y no te queda otra que entender sobre modelos de negocio y entender a reconocer las necesidades de tu comunidad y todo ello conectarlo con los sistemas de marketing actuales. Esa es un poco la idea del taller. De hecho, ya estoy utilizándolo Ilunion que es una pequeña multinacional que da servicios a, perdón, Tecnoseñal que da servicios a Ilunion. Es una empresa sobre todo de señalética, rotulado, tótems digitales, Mupis, y que como veis en la parte inferior de la imagen pues tiene un equipo de personas que está utilizando Business for All para preparar las campañas y radiografiar de alguna manera todos esos servicios y productos que tiene una empresa utilizando de nuevo comunicación aumentativa. Como veis, aquí no hay una persona con discapacidad o no discapacidad. Esto al final lo estamos utilizando todo. Es lo que tiene el diseño universal y la accesibilidad. ¿Vale? Y bueno, hay otros talleres que estamos preparando sobre todo relacionados con el diseño de la Smart City. Aquí, bueno, Valentín, compañero, cuando hablamos de los espacios integrados conscientes, pues tenemos que utilizar herramientas para diseñar estos proyectos. No nos queda otra y hacerlo en clave de modelos de negocio. Antes incluso que desarrollar tecnología. Tenemos que hablar más con las comunidades, ver sus necesidades y entonces plasmar. A partir de ahí proponemos tecnología. ¿Vale? Y bueno, yo creo que ya voy a dejarlo aquí. Yo creo que como vamos a tener ahora una sesión de preguntas, puedo dar más detalles si queréis, de las dinámicas que utilizamos en torno al uso de Business for All y sobre todo, bueno, opciones de participación dentro de Close Funding. ¿Vale? Que al final lo que estamos construyendo es un ecosistema de proyectos que tienen impacto local cerca del territorio en el que vivimos y sobre todo que ponen la inclusión en el centro de sus proyectos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en este ecosistema que estamos creando tenemos diferentes fórmulas de participación. Voy a dejarlo aquí y doy paso al siguiente ponente y ya luego, como digo, pues en la sesión de preguntas, de conversación, pues estaré encantado de seguir hablando con vosotros. Gracias.